. ¡Bienvenida, bienvenida! ¡No sabías qué! ¡Ven, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Ajá! ¡Oye, no sabías qué! ¡Tenías vértigo! A las escaleras últimamente. ¿A escaleras nada más o a las alturas en general? No, a las alturas no, a las escaleras. ¿Por qué? No sé, sí. No, últimamente es una cosa rarísimo. ¿Y cómo lo descubriste? O sea, si tengo un barandal. Ajá, te agarras. Sí, como que digo, ok, va. Pero, este... Sí, pero así me siento como que me voy al vacío. ¡Al vacío! ¡Rarísimo! Dicen que eso pasa cuando estás embarazada. ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! Señora Santana, ¿cómo lo hacemos? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, bienvenida a Fancy Nights! ¡Qué gusto entrevistarte! ¡Gracias! Y conocer un poquito más de tu vida, ¿no? Gracias. Porque la verdad es que te hemos disfrutado en grandes proyectos, de buena, muchas veces de muy mala, que lo haces muy bien. ¿Cómo preparas esos personajes? ¿O cómo decides si hacerlos o no hacerlos? Bueno, decido hacerlos o no hacerlos, si me gusta el proyecto, y si me gusta cómo está escrito el personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, yo creo que cuando un proyecto y cuando un personaje está bien escrito, como que solito, desde que vas leyendo el personaje, como que te vas imaginando cómo lo puedes interpretar. Porque creo que cuando un texto es bueno, ya no necesitas como tanto. Evidentemente te preparas, estudias, ¿no? Haces un análisis de personaje, ves como cuáles podrían ser sus antecedentes, ¿no? A veces tienes directores y escritores que te ayudan mucho con eso, que siempre te dan como un pre de la historia a desarrollarlo. Y es maravilloso. Pero si el personaje está bien escrito, es una delicia, la verdad. Yo tengo siempre una duda. Nunca he hecho novela, pero siempre te veo de villana. ¿Hay gente que se mete tanto en las novelas? ¿No te han dicho algo en la calle así de algún personaje que te hayan atacado? Te han dicho, ¡es que tú mataste y hiciste! ¡Se me está metiendo en tu fila del súper en el mar! Exacto, Dios mío. ¿No te ha pasado una experiencia así de...? No, yo creo que esas son de esas cosas que nosotros, ahora sí que los de mi generación crecimos como con esa cosa, porque había como que había muy pocas opciones, ¿no? Para ver en la televisión. Para ver en la televisión. Entonces la gente realmente como que se involucraba mucho en esto. Pero ahora creo que hay tantas plataformas y tantas opciones que ya difícilmente te pasa eso, la verdad. Hace poco vi una entrevista de Martita Higareda, ¿no? Donde hablaba de que había llegado de Tabasco a la primera opción de trabajo que era Marte Duele y fue la primera vez que hace una película y le toca hacer un desnudo. Y a ti te pasó igual, ¿no? En uno de tus primeros proyectos. En aquel entonces hiciste un desnudo. Cuando era joven y bella y podía hacer esas cosas. No, me refiero a eso. ¡Ay, no! Si estás guapísima. Así encima. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hice como dos o tres, uno en teatro y dos en cine, que eran, la verdad, súper cuidados. Y no... ¿Nunca te generó... No, para nada. ...ni pena o algo? No, creo que... Creo que vivimos en una sociedad muy prejuiciosa, sobre todo en un país como México, en el que es muy difícil que la gente sepa separar que estás interpretando un personaje, que no eres tú. Y que no necesariamente porque haces un desnudo eres lo que la gente se imagina que eres y que no lo voy a decir con las cuatro letras que lleva, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, sí creo que la gente todavía tiene ese prejuicio y creo que tenemos que aprender a que no tiene nada que ver, que es un personaje y ya, si alguna vez me atacaron o me quisieron bulear o por ahí ya sabes exponerte, pues mira, la verdad ahí está y la gente puede ver, porque cuando lo sacan de contexto entonces es como medio grave y es feo. Pero si en el producto completo van a ver que no es nada. Que yo lo que digo, en este poro deberíamos entrar sin ropa todos. Sí, no, no. Tampoco, tampoco. No queremos verles gracias, Fais. ¿Qué necesidad? Lo que me complicaría es que me andaría tropezando a cada rato. Gracias. Dime de qué presumes si te digo. Sí, sí, lo tengo chiquito, pero traviesón, ¿qué importa? Oye, Claudia, de los proyectos, porque evidentemente cuando manejas este arte, este instrumento, no te imagines, Mariana. Hacemos otra cosa. Bueno, bueno, ¿saben que es más importante la técnica? Pues sí, ¿verdad que sí? No, no sé, no sé. El movimiento, no. Dicen, dicen, dicen. Ahí debes saber algo, Claudia. No, no, dicen. ¿Tú qué prefieres? ¿Chiquito, rinconero o grandote o grandote, pero aburridón? Es la química, la química. La química. Oye, hablando de los proyectos, ya que preparas este personaje, también hay cosas que van de la mano con el proyecto. Las entrevistas, las giras, este, todo eso, de todo lo que conlleva un proyecto, más allá del personaje, el texto, todo lo que, las redes sociales, ¿qué es lo que menos disfrutas? Eso, la promoción. ¿Sí? Sí, porque al final, cuando estás interpretando un personaje, este es un proyecto que te gusta mucho, entonces es una gozadera, ¿no? Todo lo que implica hacerle promoción a cualquier proyecto, ¡híjole! Te cuesta un poquito. Y si te dieran a escoger cine, televisión, teatro, tienes que escoger una. ¿Cuál escogerías? Cine. Cine. Es lo que más me gusta siempre, sí. Que ahora hay muchas series que se hacen un poquito con... Sí. Con lenguaje cinematográfico. Ya difícilmente, de no ser las grandes producciones, se filman, ¿no? Sí. En material de cine, en 35 milímetros, y eso casi todo es video ya. Sí. Pero ahora las series creo que están tomando, pues por lo menos están cuidando más las producciones, se hacen con una cámara, máximo dos cámaras, con emplazamientos como de cine, ¿no? Con la réplica y todo eso. Y lo agradeces, lo agradeces, porque sí se nota. Y hablando de químicas, ¿en algún momento en tu carrera has estado en algún proyecto donde sintieras con algún compañero, algún actor, una química que sobrepasara el guión? No, gracias a Dios. No, hubiera sido complicadísimo. No, gracias a Dios. Es que mira, de repente en esta carrera resulta que los compañeros son más vanidosos que uno y dices, ¿qué tal yo, güey? Si la bonita soy yo, ¿cierto o no? Te ves bien, ya. Te ves bien. Ya preso en el espejo. No te peines tanto, güey, neta. Sí, sí, sí. No te pongas rímenes, neta, neta, no te pongas rímenes. Exacto. O sea, bueno. No, para bonita yo, ¿no? Sí, sí. Claudia, es un placer que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Se te admira. Gracias por la invitación. Que si te perdiste algo del programa, pues corres a YouTube. Que si quieres ver material exclusivo, pues corres a YouTube. Que si quieres ver cosas que te perdiste, pues corres a YouTube. Suscríbete al canal de Unicable en YouTube. Y no te pierdas los mejores momentos de Feisty Night. Y bueno, nos vemos también por Unicable. Porque se pone bueno. Y luego ya cuando te lo permites. O si quieres repetir. O sea, suscríbete a YouTube siempre.